Gracias Renato, ahora sí, acompáñame por esto porque si buscas un lugar donde relajarte y sentir el saludable clima del campo, donde puedas escapar del estrés de la ciudad, bueno, te comento que el Hotel Los Cerritos de Chaclacayo es tu solución. ¿Quieres conocerlo? Veamos las siguientes imágenes. Ya lo sabes, Hotel Los Cerritos de Chaclacayo, tu escape del estrés. Nos vamos a un abril de todos y venimos con mucho más aquí en Panamericana. Espectacular, no te mueras. Caribe, este paraíso lo tienes en zorritos a 30 minutos de tumbes. Hotel El Murique. Aprovecha nuestros paquetes promocionales con habitaciones dobles o matrimoniales. Visita nuestra web www.elmurique.com. Reservas al 544-434. Hotel El Murique, un paraíso del Caribe en el Perú. Muy bien. Ay, tras el Ampay, tras el Ampay Andrés dice oficialmente, ¿ah? Nicolás, el popular Nicolás y Melania Urbina, la Monsefuana, ya confirmaron que terminaron desde hace tiempo. Así que vamos a hablar. Gracias. Gracias.